Alba de sus amigos, los compitos brancos por acá con los sobrinos Saludos por ahí a don Emiliano Morales de Culiacán, Sinaloa Gracias por pasarnos este tema tan bonito, de yo ya sabía Saludos a mi compa Paco, a mi compa Edgar por acá en el audio Ahí le va, dice Yo ya sabía que tus alas servirían para emprender el vuelo A mi me dejarías sufriendo sin consuelo, todas mis alegrías rodando por el suelo Yo ya sabía cuando te fuera mal regresarías al nido A recordar las cosas que viviste conmigo Pero ya sea tarde, ya está ocupado el nido Yo ya sabía cuando te fuera mal regresarías al nido A recordar las cosas que viviste conmigo Pero ya sea tarde, ya está ocupado el nido Yo ya sabía que ibas a volver para no perder la vida A Dios le preguntaba por qué tú te habías ido Y ahora que regresas otra duerme conmigo